Sol, allá arriba el sol, aunque la tormenta suene, detrás siempre estará el sol. Oh, hey, puedo seguir regateando o atreverme a chutar, puedo quedarme en mi habitación o abrir mis ventanas de par en par. Si la felicidad es un estado de la mente, hoy la busco bajo el sol. Dicen que la tormenta está por llegar, dicen que la lluvia va a comenzar, pero yo miro en el reflejo de tus ojos y veo que detrás está el sol. Sol, allá arriba el sol, aunque la tormenta suene, detrás siempre estará el sol. Oh, hey, puedo intentar ser valiente o quedarme en la cola a esperar, puedo intentar ser yo mismo o ponerme cualquier otro disfraz. Si la realidad es una sombra de la mente, hoy la planto bajo el sol. Dicen que el cielo está por hablar, dicen que la lluvia será diluviar, pero yo miro en el reflejo de tus ojos y veo que detrás está el sol. Sol, allá arriba el sol, aunque la tormenta suene, detrás siempre estará el sol. Oye, si satura en mis oídos, oye, si se esconden entre líneas, oye, si me chillan sus motivos, yo me planto bajo el sol. El sol, allá arriba el sol.